aprenderemos a calcular el límite de funciones por tramos. Recordemos que el límite de una función es ver a qué valor en las imágenes vamos cada vez más a. Entonces, a medida que tomamos x cada vez más cerquita de a, los x están más cerquitas de a, tengo que ver si la función está definida por tramos, por ejemplo la f es la que tenemos acá, que tiene tres funciones componentes, y quiero estudiar el límite de esa función cuando x se acerca a menos 1. O sea, quiero ver a qué número se acercan las imágenes a medida que x se acerca cada vez más a menos 1. Fijémonos que tiene tres funciones componentes. Para los x más menores o iguales que menos 1, la función es x menos 2. x menos 2 para todos estos valores. La función 1 menos x cuadrado entre menos 1 y 2. Sin tomar el menos 1 y tomando el 2. Hagamos de cuenta que lo hice así. En ese intervalito la función es 1 menos x al cuadrado. Y para los más grandes que 2, la función en cuestión es la recta menos 2x más 1. Entonces, si tenemos que acercarnos al menos 1, yo me puedo acercar por valores más chiquitos, y en ese caso voy a utilizar la función x menos 2 para encontrar el límite. Y si me acerco por valores un poquito más grandes que menos 1, pero cada vez acercándome más al menos 1, usaré la función 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa cuenta? Para que el límite existe, recordemos que los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, si me acerco a menos 1 por valores más chiquitos, habíamos visto que teníamos que usar la recta 1x menos 2. A ver, calculo, me fijo si no hay ningún problema. ¿Puedo hacerlo por sustitución directa? Reemplazo mentalmente la x por menos 1. Menos 1 menos 2 es menos 3. Bueno, aparentemente va todo bien. Y voy a hacer el otro límite, me voy a acercar, acercarme al menos 1 ahora, por valores un poquito más grandes que menos 1, o por la derecha. Entonces voy a acercar por la derecha. Lo aclaro ahí. La función en cuestión es 1 menos x cuadrado. Acá el cuidado es darme cuenta qué función tengo que usar. Si me estoy acercando por valores más chiquitos o por valores más grandes. Entonces, hago sustitución mental. Tal, menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 1 menos 1 es 0. ¿Qué pasó? Como los dos límites laterales son distintos, entonces la conclusión es que no existe el límite cuando x tiende a menos 1. ¿Qué pasaría si yo me hubiera preguntado de la función f? El 0, ¿dónde está? Acá estaba x menos 1, acá estaba x igual a 2. El 0 tiene que andar por acá. Si yo tengo que estudiar el límite cuando x tiende a 0, si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha, la función es la misma, 1 menos x cuadrado. O sea, no tendría sentido desglosarla el límite izquierdo y el límite derecho, porque es la misma función. ¿Se entiende lo que digo? Pero, ¿te animás a plantear vos cómo calcular el límite de la función f cuando x tiende a 2? Si trazás el gráfico de la función f, podés chequear que gráficamente, si nos acercamos a menos 1 por valores un poquito más chiquitos que menos 1, las imágenes de la función exactamente se acercan a menos 3. Acá no te pare justo el menos 1, sino es acercarse al menos 1 por la izquierda. Y si te voy acercando al menos 1 por la derecha, cada vez más cerquita, las imágenes se acercan cada vez más a 0. Supongo que ya hiciste el cálculo del límite de la función cuando x tiende a 2. Bien, uso la función 1 menos x cuadrado, las imágenes se acercan cada vez más a menos 3, si me acerco a 2 por la izquierda. Y si me acerco a 2 por la derecha, las imágenes, la función que estoy usando es menos 2x más 1, pero las imágenes igual se acercan cada vez más a menos 3. Así que si estoy segura que te diste cuenta que sí existía el límite en ese caso y que valía menos 3.